... ...alumnos y profesores de Eurocolegio Casbi... ...han viajado hasta la estación de Palarinsal en Andorra... ...para disfrutar de una semana de vacaciones y diversión... ...unos días que han servido además de para perfeccionar... ...sus habilidades en el esquí... ...para convivir todos juntos en un ambiente relajado... ...y fomentar los mismos valores que se intentan transmitir desde las aulas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Adiós chicos! ¡Adiós chicos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!